Según la policía, alias Confite sería responsable del asesinato de un hombre en una tienda en el barrio 20 de Julio. En el hecho, a principios de febrero fue herida una niña que compraba un helado. Es muy positivo que hayamos resuelto este caso en menos de 20 días y que tengamos ahora buen recaudo de autoridad competente a este sicario y por supuesto hombre desadaptado frente al tema de la seguridad ciudadana aquí en la comuna 13. Alias Confite tiene 25 años y es señalado como uno de los cabecillas de una organización delincuencial en San Javier. El capturado también está señalado el asesinato de un hombre en las independencias 3. La captura de este delincuente sin lugar a duda tiene una importancia grande frente a las actividades delincuenciales que se vienen realizando en este sector. Alias Confite fue capturado en las independencias 2 tras varios días de investigación y seguimiento por parte de las autoridades.